Y bueno amigos como estan? Espero que esten de lo mejor En este video amigos quiero dejarles claro que les traigo bastantes temas Asi que va a ser un video como de 8 minutos Y como un monton de temas como a ustedes les gusta Asi que dejen su pulgar arriba, revienten ese boton de like Lleguemos a los 1000 likes que hace mucho tiempo no logramos esa meta Pero yo se que ustedes pueden lograrlo Asi que amigos sin nada mas que decir Comencemos con este video Asi que amigos comienzo con la primera informacion deportiva del dia de hoy En esta ocasión hablaré de algo internacional Y es que se lo merece Ya que Robert Lewandowski El mejor delantero actualmente Esta haciendo historia, cada vez sigue rompiendo un nuevo record Y la verdad cada vez sorprende Ya que todo parecia complicarse para el equipo bárbaro En el inicio del partido El joven canadiense Alfonso Davies Era expulsado por una entrada al tobillo Al japones Watari Endo En el minuto 13 con el 0 a 0 inicial en el marcador Y el lazy en el segundo Había ganado 1 a 0 el viernes en Bielfeld Con lo que se había acercado provincialmente a un punto de clasificación La posibilidad de clasificatoria parecía complicarse seriamente Para el equipo del Bayern Múnich Pero 4 tantos en poco más de 20 minutos Permitieron un cómodo triunfo para ellos Liderados una vez más por el olfato ofensivo de Robert Lewandowski Que lo hizo de una manera increíble Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 18 Con un remate al área al pase de Servi Gnabry Que afirmó al segundo del Bayern en el 22 En un caso asistido por Leroy Sané Lewandowski amplió la cuenta rematando de cabeza Un balón de Thomas Müller Instantes después en el minuto 23 El propio artillero polaco consiguió el cuarto Y definitivo en el minuto 39 Con un potente remate con la zurda Para terminar a liquidar al Stuttgart Inoperante pese a su superioridad numérica Que tenía en ese momento el Bayern Múnich Pero con una actuación increíble por parte del polaco Robert Lewandowski Ahora pasa un tema amigos de Anthony de Chocolozano Que voy a hablar rápidamente sobre él Porque la verdad todo el mundo pensaba que Anthony de Lozano podría jugar Y el Cádiz acaba de aclarar una situación acerca de que si va a poder jugar contra el Villarreal o no Pues amigos a la hora que estoy sacando este video Chocolozano posiblemente pudo haber jugado contra el Villarreal Así que pues está de la mejor manera posible Al parecer se recuperó de esa lesión que supuestamente tenía Así que si verá acción el día de hoy Espero que le haya ido de la mejor manera posible Y en todo caso amigos si estoy hablando de esto es porque no hizo nada más como marcar un gol Entre otras cosas porque si marcar un gol amigos Sería eco en toda Honduras Aunque amigos el reporte médico del Cádiz Acaba de sacar una información actualizada Que decía que tendrían dos bajas por lesión Que es el argentino Marco Amauro Y el hondureño Anthony de Chocolozano Que no podrían ser parte del equipo para este partido contra el Villarreal Así que amigos pues surge una información por parte del equipo Y una información por parte del cuerpo técnico Pues creo que lo que hay que creer es el reporte médico Ahora pasamos a otro tema rápidamente Y es de Andy Najar Futbolista que todavía no se sabe que equipo va a jugar en esta temporada Y por esa razón amigos sigo investigando día con día Para ver cual va a ser su futuro realmente Así que me pone contento la verdad Ver al hondureño sobresaliente en el nivel internacional O consiga al menos consolidarse en una buena oportunidad Y en este momento amigos Anthony de Lozano está cada vez más cerca Ya que está logrando en la pretemporada la Major League Soccer Que el DC United abrió nuevamente las puertas para el volante hondureño Que estuvo en Los Ángeles FC al año anterior Que lastimosamente no pudo tener muchas oportunidades en ese equipo Pero que sí que ahora mismo está trabajando con el plantel de Carolina del Norte Y esperemos amigos que siga trabajando fuertemente Porque cada vez el DC United sigue dando informaciones De que sí le está yendo bien en los entrenamientos Que lo están analizando muy bien Y que está de una manera increíblemente impecable Ahora paso a otro tema y es de Rigoberto Rivas Ya que después de que yo mandé la información acerca de que podría salir del Regina de Italia De la segunda división Amigos acabo de subir una nueva información que la verdad le va a interesar bastante Sobre este futbolista que posiblemente podría salir Tengo que aclarar esto amigos solamente es una pequeña posibilidad Y si se llega a dar amigos sería un bombazo en el fútbol hondureño Así que esperemos darle los mejores deseos a Rigoberto Rivas Pues la información reciente amigos Rigoberto Rivas no quiso dar muchos detalles acerca de que equipo era Que quería su servicio en la Serie A En el máximo circuito italiano Pero de cara a la próxima temporada El Regina tiene la esperanza de que Rigoberto Rivas renueve su contrato Ya que se ha convertido en uno de los titulares Y uno de sus mejores futbolistas actualmente Pero por qué razón amigos El Regina está buscando el reemplazo de Rigoberto Rivas Y nada más y nada menos del Inter de Milán Equipo que le pertenece la ficha al hondureño Si amigos realmente el Regina está buscando el reemplazo de Rigoberto Rivas Rápidamente en este mismo equipo Porque posiblemente tenga una posibilidad de salir La verdad si Rigoberto Rivas no quiso dar detalles Porque no quiere llamar la atención por una pequeña posibilidad O por alguna oportunidad que apenas esté negociando Entonces amigos el Regina se puso las pilas en este momento Ya que está tratando de fichar a este elemento del Inter de Milán Como es David Wieser De padre italiano y madre brasileña Que cuenta con 19 años de edad Es el máximo candidato para sustituir a Rigoberto Rivas En el equipo de Regina En caso de que Rivas decida irse a un club de mayor calibre Así que no sé amigos Espero que ustedes en la caja de comentarios Dejen su propia opinión acerca de esto Es posible que Rigoberto Rivas Este a punto de salir de Regina Para ir al máximo circuito italiano Que sería lo que nosotros estaríamos esperando Desde hace mucho tiempo Que diera este salto de calidad en el fútbol de Italia Donde hemos visto bastante su crecimiento en este fútbol Así que amigos paso a un tema Que tal vez a muchos no les guste Y es que otro hondureño amigos Acaba de rechazar la selección hondureña Y este hondureño está jugando en Inglaterra Recuerden amigos que en el momento que se conoció El futbolista de origen hondureño en Inglaterra En el equipo de la Sub-23 del Chelsea Unite De la Premier League O sea este futbolista está jugando en la Premier League Pero en una Sub-23 O sea un equipo inferior Todos pusieron la mirada acerca de él De Ángelo Capello Yo hablé en su momento acerca de él Hablé de la posibilidad que tenía de jugar con Honduras Y que tenía una gran posibilidad Porque él quería jugar para Honduras Pero no obstante amigos Su relación con Honduras Realmente era bien mínima Y difícilmente lo veríamos con la selección hondureña Resulta que la sangre predominante en el volante Es la beliceña O sea Él prefiere jugar con el país de Belice En vez con la de Honduras O sea amigos No sé lo que está pensando Ángelo Capello Pero yo pienso amigos Que si él hubiera pensado De que en Honduras iba a tener más oportunidades O sea Iba a tener más logros como selección Que con la selección de Belice Pero recuerden amigos Que en esto de las selecciones No predomina el que tenga más oportunidades para él Sino a la selección Que quiere jugar con el corazón Ya que si vas a jugar solo porque vas a triunfar A nivel internacional Eso sería amigos Prácticamente jugar en un club Que a veces te fichan Porque te están pagando ¿Me entienden? Entonces amigos En esta ocasión Creo que ama más al país de Belice Que a la selección hondureña Y posiblemente sería muy complicado Aunque todavía se mantiene la esperanza De verlo con la bicolor El cruz de la FNAFU Entabló una comunicación Este día pudieron concluir Que Ángelo Capello Ha decidido no jugar con el país hondureño Ya que en sus redes sociales Compartió imágenes En plena concentración De la selección de Belice Ya será presente en el juego contra Haití Por la eliminatoria mundialista Rumbo a Qatar 2022 Así que es una lástima Perder a este gran futbolista Que tenía una gran proyección Y que estábamos viendo La posibilidad grandemente De jugar con Honduras Aunque Honduras amigos Con todo respeto para el futbolista Tenemos muchísimos prospectos No hay que ponernos a llorar Por uno que no quiera jugar Con la selección Pero en este caso amigos La verdad Es un gran futbolista Y los perdimos No por problemas con la FNAFU Sino que porque Él no siente nada por Honduras Y lamentablemente Esa es la situación Ahora amigos Paso al último tema de este video Y rápidamente Pienso hablar sobre él Ya que el Club América Amigos El equipo que va a enfrentar A la Olimpia Está menospreciando El futbol hondureño Y la verdad amigos Esta situación Voy a hacer muy claro Yo le siento un máximo respeto A los equipos mexicanos A todos La verdad Son grandes equipos Han crecido increíblemente En el futbol mundial Pero por esa razón amigos No tienen que sentirse superiores A los equipos Que vienen creciendo desde abajo Como son los equipos centroamericanos Ya que no tienen La fuerza económica Que ellos tienen Pero en este caso amigos El equipo América La directiva Y el director técnico Actualmente Están pensando seriamente En traer un equipo alternativo A jugar contra el equipo Olimpista Así que amigos Así es como le están Faltando el respeto Al Club Deportivo Olimpia Pensando amigos Que el Olimpia Es un equipo De muy bajo nivel Y posiblemente Puedan ganar Con un equipo alternativo Van a traer A los de la reserva A los que les sobra amigos Y no quieran traerlo Como titulares A jugar contra el Olimpia No sé amigos Lo que opinan ustedes Y si piensan Que estoy diciendo Algún tipo de mentira Santiago Baños Presidente del conjunto Azul Crema Descartó que vayan A utilizar los titulares En el desarrollo De la competencia Y prácticamente Sentenció Que emplearán Un cuadro alternativo O sea Ellos están pensando De que van a utilizar Un cuadro alternativo No solamente Contra el club olimpista Sino que contra Todos los equipos Centroamericanos Al menos En esta competición Que a ellos No les interesa Porque no les dejan Muchísimo billete Lo que realmente Les interesa A los clubes mexicanos Es quedar campeón De la liga MX Donde realmente Están ganando Los billetes verdes Y donde realmente Hay muchísimos inversionistas Tratando de ganar Esa liga Así que no sé amigos Están priorizando la liga Están dejando de menos Al club olimpista Y creo que esta es Una gran oportunidad Para que el Olimpia Ponga a prueba De que es un equipo Que no se debe de menospreciar Tenemos muchos jugadores En Honduras Y el América Está cometiendo Un grave error En traer futbolistas Al eterno Contra un equipo Que la verdad Viene creciendo bastante fuerte En los últimos años Así que amigos Un saludo para el equipo olimpista Que espero amigos Que den su mejor trabajo Contra este partido Para que demuestren A los mexicanos Que Honduras Hay bastante futbol grande Y estamos creciendo Estamos creciendo poco a poco Pero algún día Vamos a tener el futbol Que ellos tienen actualmente Que la verdad amigos Han crecido increíblemente Y tengo ese máximo respeto Por los mexicanos Los mexicanos no son malos La verdad Hay muchos mexicanos Buena onda Pero la verdad amigos Hay muchos que se creen bastante Por tener un futbol Totalmente superior A los de los demás Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Esta información deportiva Les traje bastante tema Así que por eso Creo que me merezco Ese bonito like Nos vemos mañana con un video nuevo Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos Así que yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!